¡Jimmy! ¡Hola, Stan! ¿Hablarías con Wendy por mí? ¿Para qué? ¡Sólo háblale y sé poético! ¡Dile que es mi musa! ¡No! ¡Dile que ella será para mí mi más pura inspiración! ¿Es qué? ¡Que es para mí mi más pura inspiración! ¡Bien! ¡Hey, Wendy! ¿Wendy? ¿Sí? Stan dice que eres... Pu... 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 Stan dice que... Eres su... ¡Dile que se vaya al carrejo! Su... Pu... Eres pura inspiración.